La Monta Rocío Cuando llegué dentro Un hombre le hablaba Tan torpe y tan necio Que en plazo que en raya Se le cortó el cuerpo No sé qué pasó Pero en sus palabras Le vi tanta fe Que como un chiquillo Le cortó lloré Cambiaba su cara De alegría a la pena De alegría a la pena Cambiaba su cara De alegría a la pena A verse la cancha Al rato y la pena Al rato y la pena Me enteré su sala De cosas miserias De pequeñas cosas De verdad, de prueba No sé qué pasó Pero en sus palabras Le vi tanta fe Que como un chiquillo Le cortó lloré Con temblos humanos Le encendió una vela Le encendió una vela Con temblos humanos Le encendió una vela Le encendió su rodilla Delante de ella Delante de ella Rezaba y pasaba La cuenta de pelda De un viejo rosario De cruz de madera No sé qué pasó Pero en sus palabras Le vi tanta fe Que como un chiquillo Le cortó lloré Pasó por mi lado Sin verme siquiera Sin verme siquiera Pasó por mi lado Sin verme siquiera Llevaba en los ojos Un fuego de estrellas Un fuego de estrellas De plata en el pecho Subí en morelas Que agarró su mano Como una azucera No sé qué pasó Pero en sus palabras Le vi tanta fe Que como un chiquillo Me cortó lloré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.